Los trovadores de Cuyo, rindiendo culto a las tradiciones de la patria. Quiero que mi guitarra cante la gloria de esta canción y brindarle a mi patria con sus sonidos mi corazón. Para el campamento del plumerillo voy a cantar. Estos criollos recuerdo en lo que evoco la libertad. Un pasado de gloria al que mi tierra no olvidará. Fue bajo un lindo cielo donde la patria tuvo su altar. Allí nuestra Mendoza selló con sangre la libertad. Para el campamento del plumerillo voy a cantar. Estos criollos recuerdo en lo que evoco la libertad. Un pasado de gloria al que mi tierra no olvidará. Frente a la cordillera, testigo mudo de su valor, dieron nuestras abuelas todas las joyas a la nación. Para el campamento del plumerillo voy a cantar. Estos criollos recuerdo en lo que evoco la libertad. Un pasado de gloria al que mi tierra no olvidará. La libertad.